Totalmente, vale, mira, yo comparto también la opinión de ellos, que es un arma de doble filo, pero vean, tenemos un par de expertas en la mañana de hoy para hablarnos acerca de este tema, cómo el tema de las redes sociales ha venido a transformar nuestra vida social, realmente yo creo que nos ha alejado, que nos ha acercado, hoy lo vamos a resolver, señores. Me acompaña el día de hoy Jimena Larga Espada, quien es especialista en comunicación, en nuevas tecnologías, y me acompaña Eneida Lira, quien es psicóloga, vamos a estar conversando de este tema, quiero que estén pendientes, porque cuando vayan unos minutos en su ruido de la entrevista, vamos a poder recibir llamadas telefónicas para que puedan realizar cualquier tipo de consulta. Antes queremos presentarles un sondeo que hicimos, nos fuimos a las calles y les preguntamos a la gente, ¿cómo creen que esto está transformando la vida de familia? Veamos. ¿Están transformando la comunicación o están influyendo de alguna manera? Bueno, yo creo que sí, porque ya no tenemos, ya no platicamos con nuestros padres, sino que ahora estamos en WhatsApp, en Facebook, en las redes sociales, y creo que por una parte nos ayuda y nos afecta, nos ayuda porque nos ayudan los estudios y nos afecta en la comunicación con nuestros padres, porque ya no nos comunicamos con ellos ni les contamos nuestras cosas a ellos. La verdad que sí, porque usted sabe que la mayoría de los nicaragüenses viajan a otros países, y tienen familias aquí y se comunican más por Facebook, Whatsapp. Las personas ahorita no se están comunicando tanto con su familia por estar en Facebook, en Instagram, en todas esas redes sociales, y que ahora como no hablan entre ellos mismos, sino que las cosas se las comunican por Internet, y entonces también crean conflictos y afecta pues la relación familiar. Sí, creo que sí, porque al estar en una red social están atados al teléfono, y por lo tanto no tienen la misma confianza con los padres para decirles las cosas que les ocurren. En vez de eso, se comunican con los amigos a través de Facebook para ver qué consejos les dan, y estos no podrían ser los mejores para ellos. Sí, afecta porque ya las personas, más que todos los adolescentes, no prestamos mucha atención a nuestros padres, y en la forma que nos hablan o que nos aconsejan, sino que nos guiamos por lo que encontramos en las redes sociales, ya sea a mal o a bien. Digo que sí, porque hay veces, muchas veces cuando estamos comiendo, nosotros estamos con el celular, hay veces cuando pasamos tiempo con la familia, nosotros muchas veces preferimos más el teléfono que la familia, no pasamos tiempo con la familia, sino que con los amigos en Whatsapp, en Facebook o en otras redes. Ahí teníamos opiniones de los muchachos, yo creo que son los que estamos más vulnerables a esto de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, pero tenemos dos expertos la mañana de hoy para conversar acerca de este tema. ¿Cómo realmente las nuevas tecnologías, las redes sociales, han venido a transformar la vida en familia, la comunicación? Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Mira, ha revolucionado, de hecho estamos viviendo la revolución digital, y lo más importante de todo esto es que esta revolución digital la estamos viviendo en una misma generación. Todos estamos viendo los cambios con demasiada rapidez, y obviamente nos va a afectar en todos los aspectos de nuestra vida, y desde la económica, comercial, y qué te puedo decir, la familia. La familia principalmente porque tenemos a la mano, como decía la Valeria, tenemos la extensión de nuestro brazo, que es el celular, ¿verdad? Y en este caso, creo que la palabra clave que debemos de pensar siempre como familias es control y prevención hacia nuestros hijos. Como padres tenemos la responsabilidad de decirle a nuestros hijos, está bien, tenés autorización para usar una red, pero vamos a conocer de qué manera puedes ponerla lo más privado para que no te perjudique de forma personal. Eso, en el caso de como padres, madres, recomendaciones hacia nuestros hijos, ¿verdad? Pero en el caso de la comunicación interna de la familia también, tenemos que hablar entre familia, como dejar el celular a un lado para hablar cara a cara. La comunicación cara a cara está disminuyendo, está disminuyendo de una manera estrepitosa. Sí, bueno, yo le ponía un ejemplo temprano y es que, bueno, mi rutina de los sábados y los domingos es pasar en mi casa con mi familia, nos levantamos un poquito tarde, ya pensamos más bien qué es lo que vamos a desayunar y nos damos nuestro gustito. Y ahí me pasa algo súper divertido, súper extraño, pero divertido, y que se adapte muy bien a esto de las nuevas tecnologías. Y como muchas veces dejamos de un lado quizás levantarnos para hablar con alguien, y más bien le mandamos un mensaje por WhatsApp, mamá, ¿qué podemos desayunar hoy? Mira, yo estaba pensando que podemos desayunar esto, estamos hablando de que ya está en su cuarto, y ven el mío, es decir, ¿qué me cuesta levantarme? Ok, ya se levante, para poder vernos, darnos unos buenos días, y así ponernos de acuerdo de qué podamos comer. Pero bueno, en el tema ya, el aspecto psicológico, ¿qué está pasando con la gente? Creo que es importante que podamos observar, los entrevistados eran jóvenes, ¿verdad? Y todos lo expresaban claramente y decían, hemos perdido la comunicación en nuestra familia, ya no hablamos, ya no nos vemos, ya no nos tocamos, ya no nos damos abrazos, y ni siquiera disfrutamos en las comidas. O sea, porque siempre está el tin, 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 ¿verdad? Que nos da la emoción de que hace un mensaje nuevo, quiero saber quién es, quiero ver quién me está escribiendo, qué me están diciendo. Yo creo que eso es muy importante también, de qué manera nosotros estamos faltando los límites, hemos saltado los límites, ¿verdad? De cómo manejar la tecnología, y esto está vinculado mucho a nuestras propias carencias, ¿verdad? A aquello que estamos necesitando. Los seres humanos somos afectivos totalmente, y entonces un abrazo, un beso, un holo, un buenos días, una mirada, un gesto amable, eso me va llenando día a día. Cuando eso ya no está, ¿verdad? Entonces voy a ir deviando de lo que realmente estoy hecha, que es del afecto, de la caricia, del amor. Entonces creo que es importante que ahí es donde cada uno, y principalmente los adultos, ¿verdad? Porque nos toca a los adultos, es una de las, creo que es nuestra responsabilidad, nuestro rol, ¿verdad? Poder saber medir, saber guiar a los hijos. Creo que falta muchísima educación en este sentido, porque a veces somos muy radicales también y decimos, la tecnología es mala, no nos ayuda en nada, esto no puede, pues, porque vemos todos estos conflictos. Muchos adolescentes, muchos niños, sí están sufriendo por esta falta de manejo de la tecnología. Muchos niños no son atendidos por sus padres, no los están escuchando, no saben cómo se sienten los niños, los padres, muchos adolescentes también. Entonces yo creo que es importante detenernos un poco, poner un stop y poder decir realmente qué es lo que me está pasando, porque tampoco es fácil reconocerlo. No podemos darnos cuenta porque estoy mucho tiempo chateando o en las redes, o sea, no me doy cuenta. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Cuánto tiempo realmente estoy dedicándole yo a esto? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué experimento? Cuando estoy yo con mi teléfono, porque yo creo que de ahí tenemos que evaluarnos, partir de ahí de lo que sentimos, para darnos cuenta de qué lugar está teniendo en nuestra vida. Y es que realmente yo creo que ese punto es muy importante, que acabas de mencionar. ¿En qué momento yo me doy cuenta de que estoy dependiendo 100% de mi teléfono? Porque quizás muchas veces como que contesto un mensajito, pero estoy haciendo otra cosa. Estoy y de pronto me di cuenta que llevo horas chateando y quizás lo que estaba haciendo no lo he terminado. Y tal vez era algo sencillo, pero no lo he podido terminar porque estoy más pendiente del teléfono que de lo que estoy haciendo. Ahora, los muchachos también mencionaban, y me llamó la atención de que la mayoría de los muchachos entrevistados siempre se iban al punto negativo, ¿no? De que ya no podemos hablar con nuestros padres, no los vemos cara a cara, ya no nos pueden corregir a como deberían. Pero muy pocos, yo creo que solamente una persona mencionó de que también las redes sociales nos ayuden a acercarnos a aquellas personas que están lejos, las videollamadas que son hoy en día una maravilla, poder llamar a alguien y poder verlo, esa sensación tan bonita, que realmente es un beneficio que nos ha dado las redes sociales. Ahora, en este caso, cuando uno ha identificado que ya te volviste una persona que depende del teléfono, que es muy difícil, que es muy difícil, ya sea porque te gusta el chat, porque te gusta el Facebook, porque los juegos ahora que se hacen en línea y que son grupales, que te conectan con un montón de gente, también nos están afectando. Es decir, ¿en qué momento yo me puedo dar cuenta y qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer, porque debe ser dificilísimo, muy complicado. Y creo que nos damos cuenta cuando vemos lo que estamos perdiendo, cuando hay mucho conflicto con la pareja, cuando los hijos también no están rindiendo en clase, cuando su comportamiento está cambiando. O sea, esos son tips que nos pueden ayudar mucho a darnos cuenta de lo que está pasando en la familia. O sea, cuando vemos que no estamos hablando, cuando no nos estamos comunicando, o sea, cada quien está en su vida, o no me doy ni cuenta que están haciendo mis hijos, que hace, o sea, no sé dónde están, cuando veo que estoy solamente yo en lo mío. Yo creo que esos son tips muy importantes. Y también cuando hay personas que ya lo dicen, me lo dicen, porque creo que eso tenemos, también es una cultura que nos decimos las cosas, ¿verdad? Y ya me lo dice, o me lo dice el esposo, la pareja, o me lo dicen mis hijos, los amigos en el trabajo. También ves mucho, estás con tu teléfono. ¿Ves? Estás soltado. Exactamente. Cuando ya me lo dicen, yo creo que también ese es un tip que puedo yo tomar en cuenta y decir, pues realmente, no solo que me lo digan mis hijos, sino que ya también me lo dicen mis amigos, mis hermanas, entonces yo creo que ya es importante. Para tomarlo en cuenta. Ahora, en el caso ya de las nuevas tecnologías, yo no siento que sean malas las redes sociales, porque no lo son si administran bien. ¿Cuál sería la recomendación para tener ese balance adecuado? Del uso. Del uso de las redes. Existe una teoría en comunicación que se llama usos y gratificaciones. ¿Qué uso le damos a los medios y qué gratificación obtenemos? Hay que hacerse esa pregunta y hay que hacérsela constantemente, principalmente por la relación que manejamos con los medios. Y honestamente, es una ausencia de control el hecho de que nosotros no podamos entender para qué sirve cada red y qué tiempo le debemos de dedicar a ellos, ¿verdad? Creo que más que tips que te diga alguien, mira, estás usando mucho el teléfono, eso nos debería de detonar en nosotros mismos una alerta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comunicando? Y principalmente, ¿cómo nos estamos comunicando con nuestros seres queridos? La comunicación sirve para entretenimiento, para información y también para comunicarse efectivamente con el resto de las personas que no están cerca. Pero, ¿qué uso le damos a esto? Y realmente, ¿esa gratificación que estamos obteniendo es real o es virtual solamente? Súper interesante. Vamos a recibir llamadas telefónicas, tenemos los números en pantalla para las personas que quieran hacer cualquier tipo de consulta. Tenemos dos expertas alrededor de este tema. La pregunta es, ¿creen ustedes que las redes sociales, las nuevas tecnologías están transformando la vida de familia, la comunicación de toda la familia, con los amigos, con todas aquellas personas que compartimos? Ya mencionaba la psicóloga, con la gente del trabajo, que hay muchos trabajos que realmente necesitas trabajar todo el tiempo en equipo, que tienes que estar súper comunicado, pero te aislas con el teléfono, eso es una realidad. Mencionaba uno de los encuestados, a la hora de comer, a nosotros se nos ha olvidado tocar ese tema. La gente está comiendo y está con el teléfono. Es decir, ya no es la televisión, siento que en eso se ha cambiado un poco el patrón, que antes la gente comía frente al televisor, ahora es frente al teléfono. Ahí tenemos la primer llamada telefónica. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días, señoras. Muy buenos días, Frida. Buenos días. Mi opinión es la siguiente, las redes sociales han venido, como usted dice, transformar a la familia, en pro y en contra. Yo me alegro en una parte del pro, porque mi hijo está en el extranjero, diario me comunico con él, a cualquier hora del día me comunico con él, cualquier cosa, él me llama, usted sabe que el tiempo de antes era muy difícil, la comunicación era cara, uno tenía que salir de su casa para hacer una llamada telefónica, y sencillamente, habla conmigo a todo momento, a cada instante, yo estoy platicando con él. Y en contra, porque la familia, le digo yo que ha arruinado a la familia, por lo menos, yo en mi caso, yo aquí he puesto una regla, como madre de familia, cuando todos estamos en el comedor, nadie tiene que tocar ese teléfono, y si suena ese teléfono, le digo yo, decirle que estás conversando, que te llames más tarde, uno, dos, otra cosa que mi familia, por lo menos yo, ahí te mando un chat, te mando un mensaje, no, yo no he chateado con nadie, ni yo no he mensaje de nadie, usted me va a llamar, porque yo quiero escuchar su voz, sea mi marido, sea mi hijo, creo que depende también del padre de familia, poner un poquito de regla, que cuando nosotros creamos que estamos, si no andamos orzando o cenando, ese teléfono que no exista, creo que como padre de familia, tenemos que hacer eso, no se desfila, si me diga la doctora, si hago bien o hago mal, buenos días y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, tenemos otra llamada telefónica esperando, y después hacemos nuestras conclusiones, ala buenos días. Hola, se nos quedó la llamada, bueno, ella mencionaba algo muy importante, el tema de las reglas en casa. Sí, sí, creo que también es un autocontrol, verdad, las reglas en casa son muy importantes, porque las determina la familia, las determina madre y padre de familia, o madre o padre, verdad, con quienes vivan, las personas que rigen en realidad, el comportamiento de una familia, y, este, pero también depende, si le vas a dar un celular a un joven, le tenés que dar un listado de reglas del uso, y del contenido que puede ver realmente, y eso lo determina padre o madre, entonces, creo que es muy importante, consensuarla en familia, establecer, el celular sirve para comunicarse, te lo estoy dando, porque me sirve para comunicarme con vos fuera, pero, quiero que tengas claro, que vas a tener limitaciones en tales causas, en tales cosas, o no llamarle limitaciones, porque parece que hasta la palabra ahora, les molesta a los jóvenes, sino, lo vas a usar con responsabilidad, creo que eso ya, traslada, el uso, el buen uso, el correcto uso, al joven, o al hijo, o al otro miembro de la familia, ojo, lo que decimos, lo tenemos que practicar, porque los hijos también aprenden con el ejemplo, por supuesto, yo creo que es importante también, educarlos, verdad, de parte de la educación, de la explicación, que los padres tienen que dar, porque también están los riesgos, los riesgos no solamente, de que no nos comuniquemos, de que ya no me dejes un abrazo, de que ya no sepas como me siento, sino que también, que me vuelvo vulnerable, para otras personas, que se pueden aprovechar de mí, entonces, yo creo que, eso, los padres, muy pocas veces, lo tienen presente, y es importante también, considerarlo, y educar a los hijos, o sea, a quien te llama, con quien estás chateando, quien te va a dar, me gusta en tu foto, a quien aceptas de amigo, o de amiga, o sea, tenemos que tener muchísimo cuidado, yo creo que, es educarlos, es saber los riesgos, que también podemos correr, y qué, y qué puede pasar, también, verdad, ver los peligros, entonces, yo creo que, es importante que todo, como la señora, felicitarla, verdad, es un reto, por esa medida, es un reto con su familia, sí, porque no debe ser tan fácil, tampoco, verdad, entonces, este, creo que eso es lo que tenemos que hacer, verdad, poner reglas, poner normas, decir también, hasta qué hora, hasta qué tiempo, se pueden usar los celulares, y, y limitarlos, también, a veces tienen adolescentes, ilimitados, son con tiempo ilimitado, con chat, y se pasan hasta madrugada, chateando, exactamente, entonces, a las dos de la mañana, muchas veces, hay muchas personas, chateando todavía, verdad, entonces, yo creo que, esto nos afecta, en el rendimiento laboral, en el rendimiento con la familia, con los hijos, porque tenemos que estar vitales, en el día, tenemos que estar, realmente, viviendo, también los momentos, los detalles de la vida, que estamos dejando de ver, así es, no es que bonita, realmente, las conclusiones, hay que tomar todo con medida, las redes sociales, son muy positivas, hay muchos usos, como ella decía, de que me puedo comunicar con mi hijo, a la hora que sea, y eso es cierto, antes yo recuerdo, mi abuela por ejemplo, que tiene todas sus hermanas, fuera del país, es como que, ay, fíjate que quiere hablar, con la fulanita de tal, llévame, ya no, ahora ella tiene un teléfono, un smart, entonces, ella solamente llama, y se mira con su hermana, así es sencillo, hay que utilizarlo bien, yo creo que es muy importante, el tema de las medidas, de las limitaciones, de las reglas, es súper importante. y también me permitís, la nueva tecnología, no, ya no son nuevas, son las tecnologías, las tecnologías evolucionan, ahorita acaba de evolucionar uno, así, así de sencillo, así de sencillo, tenemos que estar claros, de que si sirven, para beneficio, desarrollan el país, desarrollan el mundo, entonces, solo tenemos que estar claros, de qué uso, qué buen uso, le podemos dar, y informarlo, informarlo a nuestros hijos, informarnos nosotros, también, a dónde andan navegando, nuestros hijos, es muy importante, y dar el ejemplo también, el ejemplo, sí, es que es una, de ahí de vuelta, de ahí de vuelta, sí, totalmente de acuerdo, muchísimas gracias a ambas, por acompañarnos, esperamos tenerlas próximamente, para seguir hablando, de este tema, que es tan amplio, es decir, cuando hablamos de nuevas tecnologías, cuando hablamos de redes sociales, hay tanto que abordar, tantas problemáticas, que hemos visto hoy en día, el tema del ciberbullying, y mil cosas, es increíble, le agradecemos a ambas, esperamos tenerlas nuevamente, y nosotros con esto, hacemos un corte comercial, y ya venimos con mucho más, acá en su revista, de Sol a Sol.